¿Qué es una alergia al semen? Una alergia al semen es una reacción alérgica muy rara al semen que puede interferir con la capacidad de una pareja para disfrutar plenamente de las relaciones sexuales. Al igual que otras afecciones alérgicas, puede resultar muy irritante y hacer que la pareja alérgica quiera evitar la actividad sexual. Los síntomas incluyen ardor y enrojecimiento en el área, así como hinchazón en algunos casos. No hay cura para la alergia, pero una persona puede prevenir la reacción alérgica usando un condón para evitar la exposición. Los médicos no creen que una alergia al semen, cause infertilidad, pero puede interferir con el embarazo si la pareja afectada quiere tener relaciones sexuales con menos frecuencias debido a esto. Las personas pueden ser alérgicas a casi cualquier sustancia, y el semen no es una excepción. Cuando una persona tiene alergia al semen, esto significa que es alérgica a una proteína que se encuentra en el semen. Es posible que primero note los síntomas, que incluyen picazón y ardor, y algunas veces puede involucrar hinchazón y enrojecimiento, después de tener relaciones sexuales. Sin embargo, no solo la vagina, puede desarrollar síntomas de alergia al semen. Esencialmente, los síntomas pueden desarrollarse donde el cuerpo entra en contacto con el semen, incluida la piel de cualquier parte del cuerpo. Es importante tener en cuenta que la picazón y el ardor en la vagina, la boca o el ano no siempre significa que una persona tenga alergia. En cambio, a veces es el signo de una infección. Para probar si una alergia es o no la causa probable de los síntomas, una pareja puede usar un condón durante la actividad sexual. Si los síntomas solo parecen desarrollarse sin el condón, la pareja femenina puede hacer un buen trabajo de ver a un médico para un examen físico y una prueba de alergia. Desafortunadamente, no hay cura para una alergia al semen. Incluso cambiar de pareja es poco probable que ayude, ya que una persona que demuestra ser alérgica al semen es generalmente alérgica a todo el semen en lugar de los fluidos de una sola pareja. Existe un tratamiento diseñado para ayudar a desensibilizar la vagina del semen, pero implica exponer los tejidos vaginales al semen diluido varias veces durante un corto periodo de tiempo. El mantenimiento de la desensibilización generalmente requiere que la mujer tenga relaciones sexuales cada 48 horas, lo que puede no resultar práctico para muchas personas. Aunque la posibilidad de deshacerse de una alergia al semen puede parecer desalentadora, a veces desaparece por sí sola.